No hablaré sin la presencia de un abogado. Si estuviera en su pellejo, confesaría cualquier cosa. ¿Está usted relajado? Usted y yo vamos a jugar a las palabras. No creo que me vayáis a superar a mí, pero ¿quién de los dos es más bailarín a la hora de salir de fiesta? ¿Entre yo y quién o entre qué? ¿Pero qué dos? Yo seguro, seguro. Yo sin nadie baile, no hay fiesta. Hostia, para más bailarín yo creo que soy yo. A Ana me lo imagino mucho más palo que yo. Sí. A Juan más le veo con el cubata en la mano y tranquilo. Esto es bachada. Hostia. ¿Cuál es vuestro momento más vergonzoso? ¿Eh? ¿Eh? De la vida no me acuerdo. Echar un pedo y que huela en público. Hostia, si es Juan. Joder. Echar un pedo que lo huela y me pongo a... Por eso no te lo pongo rojo creo, pero por dentro estoy rojo. O sea, de la vida sinceramente no me acuerdo. Y del Conquis, sí, sí, se nos levantaba a la mañana. Y nada, era imposible. Siete días, nada. ¿Eh? Ser. Pero así es grande. Joder, solo cinco centímetros más. Cero. Siete. O sea, vea, diez. Diez centímetros más. Hostia, honga, ahí lo pasaste. Que con diez centímetros más... ¿A quién de vuestro equipo no me había dicho hoy en día? O sea, viendo lo que sé y viendo lo que he visto... Igual a Oscar. A Erran, sí, creo yo. Sí, habla... Habla muy bien, digamos. Por ejemplo, lo de lumbreras y que fue sin gafas y luego de repente aparece con gafas y... O sea, no pienso para nada mal. Cosas raras, no sé. Hasta ahí. Dijiste que ibas a ser el primer negro en ganar el Conquis. Ya que no has ganado el Conquis, ¿has sido el mejor negro en algo? ¡Chasca! Uff. He dicho que quiero ser el primer negro en ganarlo... Y todavía no hay ningún negro que le haya ganado, así que todavía tengo posibilidades. Es que sinceramente no sé si también merece la pena, ¿eh? Pues mira, he sido el primer negro en mi pueblo. He sido el primer negro en mi instituto. He sido el primer negro prácticamente en mi empresa. No sé. Ya estoy cansado de ser el primero, igual, ¿o qué? ¿Por qué te te hiciste así el pelo para ser Gochón el Conquistador? Buah, te juro que esa pregunta me quema. O sea, no tengo por qué darle explicaciones a nadie si me quiero teñir el pelo de rubio, de verde, o me quiero hacer, yo que sé, aquí un pene gigante. Está ahí entre el límite y no. Buah, qué rayada. ¿Por qué llevas tensión? No, eso es para perjudicarte, tal. Me da igual. Lo que yo quiera me lo hago y ya está. Aranda, una pregunta. ¿Serás capaz de raparte la cabeza al cero como yo? No sé. Dime algo. Una apuesta o lo que quieras. Si me convence, te lo hago. Es que sinceramente no sé si merece la pena, ¿eh? ¡Apa jugar! Hasta el león. Egunor, como quieras. Hoy siendo tu cumple... Es mi cumple. ¿Con qué lo vas a celebrar? Pues lo voy a celebrar con Aranda, contigo. El sexo no será con calcetines, ¿no? Siempre con calcetines. Siempre. Siempre. Es que eso, vamos... Esto está todo forzado. Si tuvieras que hacerte una operación estética, ¿cuál te harías a ti y cuál me harías a mí? A ver, la operación estética de Xavi está claro. Ya he hablado con él alguna vez y me ha dicho que se quiere hacer morros. Así. Me pondría culo igual, ¿no? Para bailar hay unos buenos perreos. Ojos azules. Ojos azules. Que los tengo negros. Negros o marrón. Pero es que me dejaría ojos azules grisáceos. Es que me gusta así. Para el siguiente eliminado o eliminada, ¿iríais con vuestra pareja al Conquist? ¿Te atreverías a bailar un buen perreo conmigo? Joder, vaya interrogatorio. Esto se estaría bien si fuese así siempre.